Hola a todos, soy Alexandra, estamos en un nuevo capítulo de Toho Artificial Dream en Arcadia y bueno, en el capítulo anterior pues luchamos contra Yuki en lo que sería en el Templo de Occidente en las ruinas del Templo de Occidente y pues ya nomás queda pues lo que es luchar contra Mai en lo que sería en el Templo Oriental más que nada y después de ahí pues creo que ya sería de bloque, ya vamos a ser capaces de pasar hacia lo que sería la siguiente parte del Makai así que bueno, creo que tengo ya pasado cierta parte, sí porque ya tengo Mai así que bueno, vamos a utilizar esto para evitarnos pasar por todo ello así que bueno, vamos a utilizar la Memory Vault, vamos a teleportarnos ok, aquí la cosa con el de el Templo Oriental es la siguiente y es que en el Templo Oriental pues básicamente está el problema se me olvidó incrementar la volumen, aquí está ahí está bueno, el tema con lo siguiente es que en el Templo Oriental cada vez que nos movemos pues gastamos Magic Points así que hay que tener algo de cuidado con eso más que nada y pues bueno, vemos que no estamos quizás en las mejores condiciones pienso yo, pero bueno, creo que es lo que se tiene que hacer bueno, vamos a ver ítem, vamos a utilizar entre todos quienes se queman le falta no, 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 no bueno, ya utilizamos uno con Ran utilizar esto bueno, ya utilizamos uno pues a Ryokis más que nada ok, vamos a cambiar a Ran y vamos a cambiarla por no, por Mai no vamos a cambiarla, pues es por Yuki está cambiando por Yuki, ahí está eh, perfecto ya está todo, está todo bien, así que vamos allá ¿ah? así que tú tienes un, el nervio de mostrarte aquí así que tú quieres ver a nuestro Dios no, no respondas, porque no te dejaré a ver ¿qué tenemos acá? pues tenemos cosas a ver, vamos a utilizar mi Sol también podemos utilizar eso pero primero vamos a bajarle a la defensa utilizar esto y quizás podría pero a ver ah, no, 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 no vale hacemos esto y vamos a utilizar aquí Mediosa y después de ella vamos a utilizar esto para quitarnos los dibujos ouch vamos a utilizar vamos a utilizarle eso y en su lugar esto obviamente si fijamos el otro pues al tema ese vamos a utilizar y vamos a incrementarnos nuestra elevación Y vamos a curarnos Muy bien Lo bueno es que con Mima Pues está el tema de que Pues por Que le pegan Pues el enemigo baja la defensa Y eso está bien Perfecto Y con la Paralysm y la Helis Hayas Ouch Mi calentar le va a ser todavía más Y otra vez en Medusa Y vamos a curar esto Perfecto Perfecto Perfecto, muy bien Parece que tú tienes lo que se necesita Aún así No te dejaré ir al Pandemonium Todavía más Bueno, todavía Yo tengo una compañera Y la puerta únicamente se abrirá Si nos puede derrotar ambas de las Nos puede derrotar ambas de nosotros dos Yo te esperaré en las cuartos del Pandemonium Y veme después de que tú hayas vencido a mi compañera La temperatura ha regresado a la normalidad Eso significa Vamos a utilizar Magic Fabric Y a ver si ya teniendo todo este dinero A ver si puedo No hay apenitas Me da para guardar A curarme totalmente Ok, bueno Vamos a despertar Y vamos a guardar Obviamente Si no pues que existe Muy bien Ok Ahora lo que vamos a hacer Es cambiar a Yuki A ver Creo que voy a cambiarla por Luisa Si no por Ran Primero voy a cambiarla por Luisa Luisa Nada Y... ¿Por qué lo hago? Pues para... Por si algo pasa No que nada Ya vamos a ver las puertas Ok, estamos todos aquí Y te dejaremos ir al Pandemonium Si nos derrotas aquí ¿Estás lista, Mai? Preparado para el problema Y hazlo doble No voy a ir por Rocket A ver Todo esto para ella Todo esto para esta otra Y así Un equilibrio constante Un equilibrio constante Out Ok, no No, tú vas a curar No Ouch No La paralizó Su Mireko Bueno Recrementarnos esto Eh, remueve todo esto Por favor Ah, mató a Luis Ah, mató a Luis E, invoquemos a... Re... no No, no, no No, Renko no No Tan ran Tan ran Tan ran Hmm Hmm A ver Es algún elemento neutral Si no nos puede curar Sumirecto, vamos a hacer que nos cure RAN. Rápido, Rápido actúa RAN. Parte de Vima está durmiendo. Tenemos que utilizar esto. No, no, no. Esto. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. F por ELIS. Que bien. Ok. Voy a buscar a quien por su lado. Ok. Rayos. Vaya. Ok, bien. Vaya. Hay que hacer eso. Rayos. la batalla está complicadita no les miento a ver ok a Luis y vamos a ver una strong una strong bueno, se baja la defensita ¿se gusta la defensa de la defensa? eso sí no, es todo muy complicado muy muy complicado no, no, yo voy a cargar cargar otra vez porque si hay los elementos para poder ganar pero la cosa es tener la suerte suficiente para poderlos derrotar y más que nada la paciencia por si algo sale muy muy mal es que el problema es que las manos paralizan y bueno eso significa que voy a poner a Luis implementemos la evasión ok, ya está, y vamos a hacer más de esto utilizar esto no tengo que utilizarlo y... ok 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 no, todavía no podemos y a Dilsa a ver el focus contra Luis es tremendo reventemos una elevación y ya empiezan los clips y ya empiezan los clips y ya empiezan los clips ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Otra vez La batalla está tomando mucho, mucho tiempo, la verdad A ver Digamos Buster que tengamos Para empezar la batalla Con una pequeña ventaja No parece que tengamos Algún Buster Lo mismo de siempre No sé cuánta vida va a tener esta ocasión Reventamos la evasión Reventamos HP Ahí nos vuelven a Sumireko Otra... Directamente se enfocaron demasiado a Sumireko Ok, no No, no Es que simplemente no A ver, otra vez Otra vez, otra vez Ya si tomo un montón de ocasiones Directamente Voy a cortar Pero... A ver... Quiero ver Si... Si... Si tenemos suerte Si... Si tenemos suerte Si tenemos suerte Si... 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 Ok... No tiene sentido Medusa Ok bien Parálisis otra vez Están haciendo lo posible para que no podamos avanzar tampoco con los debujos Bueno con los bufeos de velocidad y ello Parálisis Casi No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, otra vez. Vamos a recuperar esto. Muy bien. Es suficiente. A ver si podemos. A ver si podemos. Y la prosa sería de ir utilizando eso por turno. Y la prosa sería de ir utilizando eso por turno. Y la prosa sería de ir utilizando eso por turno. Luis. Arquimediosa. Y la prosa sería de ir utilizando el ataque crítico. Lo cual da un problema en general. Erran. Erran. Item. Blah. Y la prosa sería de ir utilizando el K. Y la prosa sería de la prosa. y esto es demasiado el problema aquí viene con los críticos que los aplica y los aplica y los aplica la cosa sería tratar de controlar eso pero tampoco es que sea tan posible es lo que quiero decir aquí ya llevamos buen tiempo y es que como que se me hace que tienen más vida no sé como que tienen más vida aquí estando juntas empezamos bien con ellas que falla la camima bueno ahí está la camima pero no si son críticos no problema bien no hay dios creo que activé la voy a hacer windows la a ver ok vale no hay Pa' que nariada Le hace doble Hace doble Literalmente hace doble A ver Que lidiar con el problema de la chef La mai Pero como No tengo ni idea Habríamos tratar de bajarle la velocidad O También nos estaría bajando Posibilidad de aplicar debilidad y todo ello Y eso sería un problema No 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 A ver, tengo elevación y vamos a utilizar con mi maestro y vamos a hacer esto y incrementemos la elevación vamos a hacer curación que falla, sigue fallando ok, ahora que tenemos esto vamos a hacer lo siguiente bueno, que sirve incrementamos la defensa a curarnos ya, por fin una afuera incrementa la defensa ahora sí, fuerte a la defensa ok, bien tenemos que instalar la defensa o no? ok, bueno Kaya Kaya Kouch nos queda esta batalla para básicamente resistir lo máximo posible hasta que caiga si no es caída pues ahí está pues ahí está ahí ay dios mío santo ufff sí que dolió un montón no se quedan calladas quedan calladas el pandemonium no ha visto ningún nuevo visitante desde un largo tiempo dile hola dile hola yumeko por nosotras gracias un montón de tiempo un montón de tiempo aquí atorado a ver a ver vamos a salir y vamos a guardar si casi todo el tiempo si casi todo el tiempo fue pura batalla contra estas pero si que es el dolor de cabeza la verdad lo bueno es que pudimos darnos cuenta de la estrategia básicamente básicamente bajar la la primero bajar la main la velocidad porque la del ataque maria y ya lo demás pues ya sería proceder a partir de ahí así que bueno eso es todo espero que les haya gustado y que tengan un excelente día